¡Eh! ¡Eh! Escuchas Escuchas ¡Banda! Suena el estilo de Suena el estilo de Killer Music Killer Music La revolución musical Si ya no te importan mis besos Lo puro de mis sentimientos Yo por tu amor Me moriré Si dices que no queda nada del amor que tanto te daba Yo por tu amor me moriré Si no te conmueven mis ruegos que hablan de lo que te quiero Yo por tu amor me moriré Y si ya esa boca bonita de la mía no necesita Yo por tu amor me moriré Si tu no me quieres, si tu no me amas Entonces para que vivo, mi vida no vale nada Es como mala perdida Que andas sin destino claro Que has olvidado que nos quisimos Si tu no me quieres, si tu no me amas Si yo no vuelvo a verte No habrá sol en la mañana Yo seré un penitente Se destrozara mi alma Y se acabara mi suerte Si tu no me quieres, si tu no me amas Entonces para que vivo Seré un hombre solo De la mano del olvido Y aunque tu estés muy lejos Oirás de mis gemidos Verás que no he cambiado Que estoy enamorado Tal vez igual que ayer Quizás te comentaron Que a solas me miraron Llorando tu querer Y no me da vergüenza Que aun con la experiencia Que la vida me dio A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar De que manera te olvido De que manera yo entierro Este cariño maldito Que a diario atormenta A mi corazón De que manera te olvido Si te miro en cualquier gente Y tu no quieres ni verme Porque te conviene Callar a nuestro amor No puedo remediar No puedo remediar el sufrimiento Que ha causado esta separación La evolución musical Mi vida se ha quedado En un momento En un momento De tristeza y desesperación La gente sin saber Continuamente me pregunta Que ha sido de ti Disimulo sonreír Nada les puedo decir Nada les puedo decir Y así mientras el tiempo va pasando Va creciendo esta tristeza en mi Me muero por tenerte Cuanto bien Cuanto bien me haría oír tu voz Hazlo ya Si quiera Unas palabras Y después Adiós El alma Se me está Haciendo pedazos Y te juro Que más nada Puedo hacer Llorando estoy El peor De mis fracasos No No quiero ver Sin ti El amanecer Desde Venta Maduro Venezuela Killer Music Memes Mix Tu magna Mi te queda Dale play Richard David Venezuela Me estás queriendo mucho Amor lo siento Yo soy una mujer Que se da su puesto Tus ojos y tu piel Me pertenecen Son solo para mi No es de otra gente Me estás pidiendo mucho Ni que fueras ciega Que tengas aventura No lo consiento ¿A quién le sirve esa manera de querer? Yo soy un puerto Donde puedes siempre anclar Si estás conmigo Es conmigo Y nadie más Porque a mi vida No la vas a destrozar ¿A quién le sirve Tu manera de querer? No estoy de turno Cuando me quieras tener Si estoy contigo Es contigo Es contigo Y nadie más Que se interponga Entre los dos Está de más Sabes Pasa el tiempo Y no te veo Cada vez Eres tú Todo de los dos Y deja fuera Nuestros miedos Vuelve Vuelve Tienes doble vida ¿Qué me dices? ¿Qué me cuentas? Si yo misma te encontré Abrazándote con ella ¿Y ahora qué? Ni me digas Ni me cuentes Que me vas viendo de aquí Un infierno es para mí Infiel Quien traiciona Quien traiciona Un gran amor Es un infiel Pero siempre la mentira Dura poco Y se termina Y la vida Te castiga Por traidor Y mi buen amor Murió de pena Por sufrir Tanta condena Malherido corazón ¿Y ahora qué? ¿Qué me dices? ¿Qué me cuentas? Si yo misma te encontré Abrazándote con ella ¿Y ahora qué? Ni me digas Ni me cuentes Que me vas viendo de aquí Un infierno es para mí No me queda más Que perderme en un abismo De tristeza Y lágrimas No me queda más Que aguantarme en mi derrota Y brindarte Felicidad No me queda más Si tu regreso Hoy sería Una imposibilidad Y esto que no era amor Lo que niegas Lo que dices Que nunca pasó Es el más dulce Recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Que un día Te quedarás tú conmigo Y aún guardaba una ilusión Que alimentaba el corazón Un corazón que hoy tiene que verte Como solo amigo Y aunque vivía enamorada Totalmente equivocada No me importa No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte Lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo renuncies Para mí Fue lo más bello Lo manda Kinder Music Lo manda Kinder Music Vives Acentuando día a día Mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este Y como aquel Vives Remendando según tú Todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado Una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas Terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo Que quedó Sosteniendo lo poco Que se salvo De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine En Santa Paz O me voy O te vas DJ Maldita sabandita Maldita sabandija Cuanto daño me has hecho Maña Tu lebra ponzoñosa Desecho de la vida Te odio y te desprecio Rata de la vida Rata de los papas Rata de los papas Te estoy hablando A ti Porque un bicho rastriero Aún siendo el más maldito Comparado contigo Se queda muy chiquito Maldita sanguijuela, maldita cucaracha Que insectas son de picas, que hieres y que matas Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida Te odio y te desprecio Rata de dos patas, te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito Comparado contigo, se queda muy chiquito Me estás oyendo inútil, a ti te estoy hablando Rumbando Tus ojos ya no me miran, son tus labios tus mentiras Lengo insulto y caricias, pero así me siento viva Prefiero ser pura sangre que decir es de las vidas Y una muñeca de jade, y un adorno en tu vitrina Por eso rompeme, mátame, pero no me ignores, no, mi vida Prefiero que tú me mates, que morirme cada día Rompeme, mátame, pero no me ignores, no, mi vida Prefiero que tú me mates, que morirme cada día Si piensas en volver a mí Y de nuevo conquistarme Tendrá que ser como yo quiero Si no, no voy a enamorarme Yo he cambiado y tú lo sabes Ya no soy la misma de antes Si quieres que yo vuelva a ti No me pongas condiciones Que con el cambio se te olvida Quien lleva aquí los pantalones Y por las buenas yo te quiero Y por las malas me ha empujones Pero no puedo permitir que tu amor me haga sufrir Que me quieras cuando quieras Que dividas tu cariño Con amigos, con canciones Y quien sabe, con mujeres Siempre he sido como soy Un bohemio, un soñador De la vida enamorado Y te quiero a mi manera No me pidas que yo cambie Si me quieres a tu lado Si tú piensas en volver Si tú quieres que yo vuelva He quedado de repente Absolutamente cubierta de llanto Totalmente a la deriva Sin nada de nada Fuera de tu vida Y ni siquiera me enteras De tu acelerada Y brusca decisión Nada, no me dices nada Tan solo querida Esto es un adiós No seas cruel amor No dieras A mi vida Pero tú ya no me escuchas Volteas a la cara Y me dejas así Sola con mi soledad Sola sin tu compañía Sola por quererte tanto Por creer a ciegas Que tú me querías Sola con mi soledad Sola con mis sentimientos Pero a pesar de todo Te sigo esperando Te sigo queriendo Hiriéndote A pesar de tu olvido Porque aunque un rayo me parta Tú Seguirás siendo mío Dure que no iba a verte Mucho menos enloquecerme Pero no sé Que has hecho en mí Es tu veneno Que lentamente Se apodera de mis deseos Y me ahogan todos tus besos No puedo hablar Solo sentir Como estremeces Todo mi cuerpo Y tú bien sabes Que no fui yo No es culpable La situación Que quede claro Por esta vez Oh Que solo eres tú Solamente tú La que con dulzura Entiende mis palabras Y ama mi locura La que me domina Como una sonrisa Pintada en sus labios La que entrega todo Sin pedirme nada Solo que la amé La que en el silencio Logra todo en mí Solo Ay Si pudiera entender Por qué tanto cambiaste mi vida Y borraste mi ayer Si Antes yo nunca fui Un juguete de nadie La tonta que soy para ti Más mi corazón No concuerda con mi pensamiento Y al sentir tus besos suaves Siempre me arrepiento Cuando veo tus ojos El sol de un nuevo amanecer Ay Como duele querer Tus palabras arrancan mis lágrimas Y al final me dejas sola Tus razones no son convencentes Más nada te reprocho Porque yo Te amo Y no lo puedo evitar Ay Te amo Por eso suelo callar Cuando todo parece romperse ya Te abrazo con todas mis ilusiones Te detengo en mis brazos Te hago dormir Mientras mi corazón me hace decir Te amo Te amo Y no lo puedo evitar Ay Te amo Pero eso me hace llorar Mezclando Mezclando Como si mañana se acabara el mundo DJ DJ Och Y no te quiero Coocid Y El Original Ya te olvide Vuelvo a ser libre otra vez vuelvo volar hacia mi vida que esta lejos Y prohibida para ti Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Tú finiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iré a buscarte y a decirte bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue, ahora ya te olvidé A veces pienso que te miento, cuando te digo que te quiero Porque sé que esto ya no es querer A veces pienso que he muerto, cuando no estás y yo despierto Porque sé que esto ya no es querer Es algo más, algo que me llena, algo que no mata ni envenena Es algo más, algo más que amar Es algo más que la distancia, que el dolor y la nostalgia Sabemos que esto no nos va a separar Es darte un beso cada noche, que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más Yo no pensé que usted me fuera a despertar Esa grande ilusión, que tengo yo, que tengo yo Yo no me imaginé, que en usted iba a encontrar A ese tipo de hombre, que quería yo, que quería yo Cuanto diera por tenerlo, mi vida, mi vida entera la daba Por descubrir el misterio, que en esos ojos tan bonitos guarda Sé que tiene compromiso, yo sé que usted tiene quien lo quiera Pero bien vale la pena, arriesgarme por tener su cariño Y no sé cómo declararme, no sé Por qué le tengo respeto Pero es que el amor mío es tan grande también Que casi no entiende de eso Por eso perdóneme si lo hago bien Pero por usted me muero Porque lo vine a conocer el Señor Cuando su vida toda bella es Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su mujer Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su mujer Pero no me importa Porque sé que un día Muy cerca no lo tendré Tengo la esperanza de poder tenerlo Y poder sentir su piel No sé lo que me da No sé lo que me da Cuando estoy cerca a usted No sé lo que me da No sé qué hacer No sé qué hacer Lo comienzo a mirar Y me hace estremecer No sé qué va a pasar Si a mí me ve Si a mí me ve Mirándole fijamente Mirándole fijamente Diciéndole mucho con la mirada Entonces todos comprenden Que por usted mi alma está enamorada Tengo que ser muy discreta Si no quiero que se entere toditos Y eso me daría tristeza Si nunca llego a tener su cariño Me quedo mirando Y no sé qué me da Usted me pone nerviosa Pero a cualquier mujer le puede pasar Si como yo se enamora Por eso a Dios yo le pido de verdad Que esto no le pase a otra Porque lo vine a conocer el Señor Cuando su vida toda bella es Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su mujer Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su mujer Pero no me importa porque sé que un día Muy cercano lo tendré Tengo la esperanza de poder tenerlo Y poder sentir su piel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!